Bienvenidos a este nuevo video para el canal Esta vez vamos a reaccionar al video de Payano Coco Show Que lo he estado viendo y pues es bueno contenido Y pues vamos a reaccionar a su video, es realmente más picante Y pues ya me vi esto pues, pero vamos a reaccionarlo a ver que sale Acompáñenme a esta video reacción, vamos Acompáñenme a esta video de Payano Coco Show Bienvenidos a un nuevo video de Payano Coco Show El día de hoy vamos a probar el ramen más grande Así que vamos a ver que sale realmente es picante o no Pero pues vamos a comprarlo así que vamos Ya Bueno como les comento yo no soy tan amante del Al picante Pero vamos a ver que sale, vamos a ver que rollo En el video anterior de 50 cosas sobre mi les dije algunas cosillas Y entre una de ellas era que yo no soy tan tolerante al picante Así que no sé que también me vaya a caer este ramen Que también lo vaya a asimilar A actions de las oraciones de lasглядias Vamos a ver que sale No la de las haro Creo que el lassame Ah, ya le voy a filmar No, ya le voy a decir Y no Jumpa Amor station Cựcas Tщexcimas No la de las No de las No él Ah, sabes Es una cosa Es una buena la hemos encontrado dos o una cabe aclarar una cosa estamos completamente seguros que esta no es el rame mas picante del mundo sin embargo es el mas picante que nosotros encontramos ya aclarado eso pues vamos de regreso a preparar el rame vamos, asia oh dios mio, sale sin forma que nos acaba de agarrar una tormenta hay en el George George no vayas con ese parece como este que esta hablando de las peliculas de terror y todo eso pues osea le dan a su voz graciosa y a veces como es que es gruesa para pues pues para darle mas interesante no a sus videos este en fin muchachos en esta ocasión como les digo no creo realmente que esta sea la sopa mas picante del mundo sin embargo es la sopa que nosotros encontramos y aparte de eso dice salsa panero picante y tiene mucho fuego por todos lados asi que de que debe de picar debe de picar en esta ocasión no lo voy a hacer solo lo voy a hacer con un amigo y tambien mi asistente que es el payaso yo el mero por cierto siganlo en su cuenta en youtube y ahora si muchachos nos pongamos y nos dispongamos a preparar eeeeh como se llama un feo sabe que el problema el problema es la como cuando ven el ramen mas picante no porque lo estoy haciendo al principio del video y no no ni la entrada el problema va a ser la salida y no va a gastar el siempre sucio listos vamos a preparar el ramen que encontramos mas picante creo que sea este realmente no se ve brutal pero bueno no se se ve hace huele la boca pero también se ve me arde la cola no hijo acá wey acá no estas viendo que es un turbo drenado y aquí dice aquí no hay la madre se me hace agua la boca pero se me hace agua la boca yo no se si se me esta haciendo agua la boca por probarlo o por el chile dejaremos que se termine de calentar y usaremos ahora si como deberia usarse el turbo drenado vamos a drenar y el turbo drenado se ve así mira que tubos en eso papá pero vamos a dejarle un poquito de caldo porque es lo que le da la vida vamos con los dedulces porque ese ratito casi uy mis dedulces uy uy ya 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 tapalo 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 ponlo 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 metle ahí un este un meneo yo grabo así épicamente ese meneo que se te hace agua la boca voy a ponerle este que dice acá altruamente flamable redobletapores por favor señores caballeros por favor hazme una toma épica para ver que color toma ok así que destapamos la salsa y vamos a hacer una cosa vamos abuela vaner bien cabrón si ya lo sentí si ala 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 desgarre a nada ya con esto me ardi el ano así huele criminal así huele así va a ser nuestro ano al rato así va a ser bueno es el momento que todos estuvieron esperando la prueba definitiva listo ahora sí ahora sí eso que están viendo ustedes es tal cual viene en la presentación y todo una dos tres así huele no pica pero está muy fuerte el santo está chida fíjense bueno en lo particular no me picó pero el concentrado tiene como mucho saborcito mucho sabor papito tranquilo tranquilo si se siente el picantito pero como una sabrita como una de esas típicas sabritas aquí fuego así se siente así exactamente se siente el picón pero se pasa hagamos esto más extremo hagamos el ramen más picante ahora mismo en México esta es una de las más picantes digamos que de venta comercial esta se llama Valentina salsa muy picante esta 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 solamente solamente para hacerles una demostración quiero que vean que realmente sacaron pica eso sí pica hay una diferencia sí hay una diferencia eso sí pica hay una diferencia muy grande una cosa este sabanero lo que tiene la salsita la que viene en el ramen es sabanero y estas son chiles diferentes y todo pero bueno listos esto vamos a hacer la salsa más ala picante quiero que vean las dos salsas y quiero que aprecen la cantidad vamos a los es que yo me imagino ese día la cagazón que les ha de haber dado la verdad porque esa madre que están probando de verdad ya me imagino güey no 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 debe de estar muy picosa porque se ve se ve la verdad yo ya lo he visto que lo han comido otras personas pero yo no lo he probado pues tal vez en algún otro video yo se los voy a enseñar y y pues a probarlo no vamos a continuar a remover una por favor si es tan amable el color y el tono que va a comenzar a tomar es completamente diferente quiero que vean esto igual la sopa como este este color y como esta acá empezamos a remover un poquito y ya empieza a agarrar un color como más o menos como el diablo quiero que vean el nivel de salsa que tiene esto ok vamos a hacerlo así el nivel de salsa está por acá como mi dedo y tan 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 hijos el nivel de salsa jala no mami ya me imagina el pinche asco que picante pero hay que ver la cosa hay que ver la cosa no mami no tengo nada nadie tomas a la 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 cambió güey a ahí cambió los que conozco valentina a mi la lengua me come estoy sudando cabrón yo de mi parte de mi parte si una vez le pones sal y no no imagíneme yo no soy de esos que comen tanto chile yo no soy de esos que comen mateado picante pues pero si debe de picar bastante la verdad pues porque la verdad si se ve bien picante pero no sé en algún otro video ya le dije tal vez tal vez le pongamos salsa con si no con el video a salsa hijos hijos dale más al pie también no tú agárrate así nomás un poco a la madre güey ahí a la madre échale ganas de que se está caído por se va que también la vida dale 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 tú ya le voy un poquito no 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 lo hago no lo hago dices ala wow jajaja esto sí es el rabio más picante dale 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 a la madre a la madre a la madre a la madre ala güey estoy sudando chico estoy sudando de la madre ahí muere no ahí muere no su madre bueno 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 bandita espero que les haya gustado este video porque a nosotros no ni madre si se van a comprar esa sopa déjenme decirle que el picante picante está como un 30% pero si le añades la receta de creta la hace ultra criminal no no yo no tolero tanto el picante como lo dije en el video anterior de las cosas sobre mi este güey si come picante yo como picante pero no está aquí mira ve a la madre ve a la mía ve a la madre a la madre este no es lo mismo cuate da y intenta comer esto no vas a poder sientes el calor en tu boca no se es que no se puede no lo van a dar no hablaban en casa en ningún lado ya lo dijo mi compañero mi amigo si lo van a hacer creo que con el simple condimento que trae la propia sopa es suficiente si le quieren poner Valentina póngale pero no tan pasada y si le quieren poner póngale de la etiqueta amarilla esta es etiqueta negra está criminal tampoco bueno cámara cámara bueno pues si tal vez yo lo bueno bueno pues por otro lado también le estoy viendo ahí en el parque porque ahora les salgo a comprar pues no muy seguido pero aquí es algo a comprar he dicho que muchas personas salen sin cubrebocas a la calle y pues queremos hacer he dicho que muchos youtubers están haciendo de que se viven sin el mango y todo eso los que no traen cubrebocas pues se los llevan y pues vamos a hacer eso si este video llega a 25 likes o más lo vamos a hacer entre 24 horas o dos días dos días nada más para salir vamos a hacer vamos a hacer como una vamos a dar una lección de que no dejen de salir de cubrebocas porque o sea la enfermedad sigue todavía no ha pasado todavía no sabemos cuándo vaya a acabar la verdad y pues aquí en Chiapas de Cursos está la fiesta de enero que todos todos salimos de no sé nuestras tradiciones pues para Chilico yo por ejemplo salgo para Chilico y las Chuntay y todo eso que salen pues no pero no sabemos si este año vaya a ser no sabemos cuándo vaya a pasar pero siganse cuidando chavos espero que se sigan cuidando ya muy pronto vamos a dormir y pues vamos a hacerle vamos a hacerles el resto pues de de darles una lección no para que puedan para que ya se pongan el cubrebocas porque he visto ya muchas personas bueno no la mayoría se podría decir pues porque las demás personas si si están pero con todo voy a pedir permiso pues con los oficiales no pues para que no me vayan a desconocer o sea como decir que estoy haciendo mi casillo le voy a decir que pues la gente no está usando el cubrebocas y todo eso y vamos a hacer maldad ya muy pronto nos volveremos a ver y pues que tal amigos espero que les haya gustado este video si es así 25 likes si quieren que les salgamos a dar una lección a las personas que no están portando el cubrebocas y que todo salga ahí en esta cuarentena pues 25 likes en menos de 24 horas o hasta 2 días para que llegue a esos 25 likes iremos con el team obviamente porque yo soy el mismo de poder y pues que les puedo decir que se cuiden no hayan cosas bien no hayan cosas malas bañense desinfecten bien su casa y hasta que llega el final del video adiós un saludo a todos que forman de té a perrones adiós no hayan cosas malas Gracias por ver el video.